El pasado mes de mayo y contra todo pronóstico, el fiscal provincial de delitos de deshumanidad, José Jaime Esbar, archivo la denuncia. Este fiscal no reconoce, no quiere ver, de nuestro punto de vista no quiere ver, de que hay no solamente delitos, sino que estos delitos fueron sistemáticos, o sea hubo una política de Estado que justamente los permitió y generalizado, que fue masivo. El fiscal en cambio ha considerado que no se trató de una política, sino que fueron médicos aislados los que cometieron estos delitos de lesiones, lesiones graves, lesiones graves con final de muerte, coacción entre otros, y que además según él habrían prescrito. Pero hay que tener en cuenta que según los convenios internacionales a lo que sucedió aquí se le llama esterilización forzada y eso es un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca. Ha sido sistemático porque había una política de Estado sobre ello, donde hay indicios que habían metas que cumplir, número de cuotas, y que obviamente si los médicos no lo cumplían, de alguna u otra forma tenían sanciones. Uno de ellos es el caso de una enfermera que declara dentro del expediente que ella misma hace la esterilización para cumplir la cuota y no ser despedida. Y en el expediente que el fiscal Sbar ha cerrado hay evidencias como este memorándum en el que la subregión de salud guancabelica informa al personal nombrado que deberá captar a dos pacientes para ACV, es decir, anticoncepción quirúrgica voluntaria, y el personal focalizado deberá captar a tres personas para la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Asimismo se prometen incentivos y mejores para los trabajadores que recluten a cuantas más mujeres mejor. Este otro memorándum expedido por la Dirección de Salud de Piura informa a los operadores de salud en el mismo sentido. Hubo entonces, desde instancias oficiales, el mandato de reclutar a mujeres y hombres para ser esterilizados. Se tenían que cumplir cuotas, y los modos y maneras de hacerlo quedaron de un lado, violando los derechos fundamentales. Pese a las evidencias, el fiscal ha decidido archivar el caso y no presentar denuncia. ¿Qué otro argumento utiliza el fiscal para cerrar el caso? De que ha habido consentimiento de parte de la señora. Pero cuando se habla de consentimiento se dirá que... En muchos casos, no en todos. No en todos. Cuando se habla de consentimiento se tiene que hablar de consentimiento válido. Para ser válido las personas tienen que entender de qué se trata la operación. Y no tienen que estar ni amenazadas, ni intimidadas, ni coaccionadas. Y... Que en este caso se dio. Muchas de ellas fueron amenazadas sobre que iban a ir a la cárcel. Muchas de ellas fueron amenazadas que ya no se les iba a dar alimento. ¿No? Si no se ligaban las trompas. Si no se ligaban las trompas. ¿No? La ahora congresista Hilaria Supa acompañó a estas mujeres que denunciaron ya en 1996. Ella considera que es inaceptable que se les niegue justicia. Es un plan del gobierno. Entonces no es de los médicos, sino es del gobierno. Es una política del gobierno. No es de decir que los pobres tenían muchos hijos y por eso era la pobreza. Pero hoy en día son más pobres de lo que eran. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no pueden trabajar, ya no pueden atender a sus hijos como debe ser. Y los esposos también están molestos con ellas. Hay un rechazo. Hay un rechazo hacia ellas por lo que no pueden trabajar. Y tener más hijos. Y tener más hijos. Tanto los abogados de las mujeres denunciantes como el Procurador de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia han presentado sendas quejas para que no se archive el caso. Para que otro fiscal en otra instancia lo revise. Estamos hablando de más de 2.000 mujeres que han denunciado desde diferentes partes del país. Y muchas otras no lo han hecho por vergüenza. Nosotros somos inválidas. No más ya no servimos para nada. ¿Para la comunidad? Para la comunidad, para mis familias así también. ¿Por qué? ¿Qué te dice tu esposo? ¿Cómo ya no sirve? ¿Cómo ya no puedes tener hijos ya no sirve? Claro. ¿Qué te dicen? ¿Y tú crees eso? Sí, creo. Ya me pasa de algo a mi cabeza, quiero morir nomás ya. ¿Tanto así? Sí, nosotros vivimos en el campo de y sufrimos. El presidente Mori es de la política de cómo el Fiji Mori ha decretado que nos devuelva, dice la salud. Cerrar este caso sería aceptar que la mutilación de mujeres está permitida. Gracias por ver el video.